Miren, un aporte que hace un amable televidente, dice En vez de decir persona discapacitada, es para persona con discapacidad Debido a que este término fue cambiado en el año 2006 por la ONU A solicitud de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo Social De los fines de promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad Si dice discapacitado es porque no pueden hacer nada Pero con discapacidad es porque pueden hacer Bien, miren, válido el aporte Ayer presentamos a todos ustedes esta invitación Vamos a ver si la tomamos de nuevo Presentamos esta invitación Es una invitación que hace la oficina senatorial y el Ministerio de Cultura De, bueno, aquí en San Francisco de Macorís A un reconocimiento que se le va a hacer a mujeres destacadas de la provincia Duarte Y precisamente el Director Provincial de Cultura está con nosotros acá Miguel Gueguelo Paulino con quien vamos a conversar con relación a esto Pero antes, miren que cosa más hermosa, que detalle trae al programa el Director Provincial de Cultura Es un llavero, verdad Muy elegante con la imagen Esta imagen que ustedes ven acá es la imagen que se va a entregar a las homenajeadas Pero bueno, que sea Gueguelo que lo diga Buenos días Y es la autoría de De Lenín De Lenín Paulino Un escultor Y un artista Es un artista Definitivamente Buenos días, Gueguelo ¿Cómo andas? Sí, buen día Bendiciones Saludos a ustedes Saludos Gracias por la invitación Este Estamos acá para compartir ustedes Lo que es el proyecto Ellas Mujeres que dejan a ellas Bien, cómo no ¿En qué consiste esto? Explícanos Mira, el reconocimiento de ellas es el resultado de la unión de varios municipios de nuestra ciudad Lo cual es con el interés de destacar, de mantener y que las actuales y venideras generaciones tengan conciencia del papel y la importancia que han juzgado las mujeres sin importar bandera política, clase social En el desarrollo de nuestra comunidad y de todo el país Bien Mira, Gueguelo La verdad que ha hecho un trabajo, por lo que veo, hay una línea De una organización Primero En la invitación y en el souvenir Refleja que ha sido un trabajo de tiempo Sí, de tiempo y constante de un equipo De un equipo de ciudadanos, vuelvo y reitero, de esta ciudad Quienes se integraron en el proyecto Pero con las, como decía anteriormente, es necesario que nosotros como ciudad Empecemos a importantizar a lo que podría ser una marca Para nadie es un secreto que en días pasados, en semanas pasadas Nosotros fuimos centro de atención por hechos trágicos y delictivos que pasaban en la ciudad Que es normal que pase en todos los sitios, pero no sé por qué El interés de resaltar de una ciudad Que su imagen de sus hombres y mujeres valiosos Ha sido maltratada durante mucho tiempo Y se continúa en esto Además de hacer el evento Nosotros vamos a tener una cobertura nacional Además de la local, que se entere el país Y que todo el mundo sepa que San Francisco de Macorís No es solamente lo que sale a relucir Que aquí hay muchísimos hombres y mujeres Que se han esforzado y se han mantenido aquí A base de sacrificio Y yo creo que eso hay que hacerlo Que hay que hacerlo valer Entonces en el medio de un espectáculo muy emotivo Con la participación de parte del Vale Clásico La Escuela de Vale Danzante Diomar y la Mala Nosotros vamos a hacer un evento emotivo Tanto para el que esté presente Como al que esté en su casa presenciando el evento Y creo que todas las personas que se van a reconocer Tienen mérito suficiente para estar ahí Tiene un homenaje póstumo En honor a doña Ibelice Pras de Pérez Y doña Milagros Ortega Dos mujeres, dos iconos Que en su respectivo momento Y en el tiempo que le tocó vivir Jugaron un papel preponderante En su ambiente Cada una en su área Pero en un momento en que la mujer no estaba tan integrada Como se está pretendiendo hacer Y creo que eso es Es encomiable Entonces esto se va a realizar El mañana a las 10.30 de la mañana En el Teatro de la Universidad Católica Nordestana Una pregunta ¿Qué significado tiene la figura? Tiene ¿Qué connota? La figura que se va a entregar Sí, hay una definición en el mismo video O sea, tomando como elemento La competitividad Que la mujer se enfrenta día a día Con elementos que restartan la fuerza de la naturaleza Como la podemos ver en el turbante Que le irradia luz a la humanidad Que es el sol, las estrellas, la luna Elementos astrales que verdaderamente Refuerzan una identidad de una mujer con coraje De una mujer verdaderamente decidida Miguel, ¿cuál es el criterio entonces Utilizado para la selección de estas mujeres? Mira, en el grupo Sí, en el grupo hay un sinnúmero de personas De diferentes instituciones No, no obviamente Recomendado por las instituciones Pero que trabajan en diferentes instituciones Y cada quien Aportó diferentes personas Y el resultado Creo que es un comienzo Hay un sinnúmero de mujeres que merecen Pero el factor De que Factor hasta el mismo tiempo Para tú hacer una producción de televisión Hasta el mismo factor económico Viene a influenciar En que En que tú puedas Reconocer a todas las mujeres Que uno quiera Pero sí te puedo mencionar Algunos nombres Pero lo que no quería No quiero pecar De dejar alguna Tenemos a Lourdes Sánchez La mamá de amigos ¿Por qué se reconoce a Lourdes Sánchez? Vamos a ver Yo quería Tú sabes que yo soy No, 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 no Podemos decir algo Pero yo quería decir Porque Tenemos Que obligar a la persona Que estudie Es muy buena esta pregunta Que investigue de lo nuestro Que vea por qué Pero Lourdes Sánchez Fue la primera locutora Franco Macorizana En la producción Yo gocé mucho Porque Hay unos datos De Doña Lourdes Que ni yo mismo Lo conocía Y es El carnet De cuando la era De Trujillo Sí Aparece O sea En términos de comunicación Del locutor Del locutor Sí, en la producción Que estuvimos haciendo Para Para el sostén Visual Y Y creo que eso es un mérito Nuestra primera Comunicadora Y ya Con Con bastante De televisión Con bastante años Se mantuvo vigente Es un mérito Y vuelvo Y reitero En el tiempo Con perdón Pero también Del 14 de junio Y también Del 14 de junio Su parte política Pero tengo que decirlo Porque el Archivo Nacional De la Nación Le hizo el reportaje Porque a ella Y Papi Estrada Eran los responsables De esas voces Clandestinas Del 14 de junio Sí Tierra para lo que Y un dato Muy importante En ese entonces Para nadie Es un secreto La mujer Estaba rezagada Al hogar A limpiar A parir Y a cocinar Entonces Yéndonos a un extremo Yéndonos Con perdón A otros extremos Vamos a reconocer A Melisa Ferreira ¿Tú dirás ¿Quién es Melisa Ferreira? Melisa Ferreira Es la directora Del Ballet Dance Center Yo como director Ah, Melisa Sí, Melisa O sea Para su edad Yo te puedo decir Como director provincial Y culturólogo Y gestor De mucho tiempo Sabemos que es una escuela privada Pero yo le envío Tantos y tantas muchachas Con actitudes Y siempre ha estado Abierta Abierta A recibirlo Completamente gratis Y no tanto eso Ella como artista Como valerina Ha sido una de las mejores Formación No solamente aquí Y es gusto Que los jóvenes Bueno, ella pudo Yo puedo O sea Que no solamente A nosotros los viejitos Que tienen que reconocer O sea Hay que hablar claro Y entonces Que sean Ejemplos a seguir No es un reconocimiento De reliquias No, 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 no No, no Y una reliquia Que tenemos que preservarla Y entonces Dentro de ese contexto Eso es lo que nosotros Tenemos que exportar Bueno, yo diría que Felicito la iniciativa Porque se requieren En estos tiempos Referentes Definitivamente Se requieren referentes Que sean Los que motiven A las nuevas generaciones A seguir Recuérdense Lo que apareció En el periódico Un caco rubio Con una pistola En la mano Eso no debe ser El referente Para el artista Mira, yo te puedo decir Yo te puedo decir Este Tengo muchos amigos En el exterior Y en esos días pasados Que pasaron tantas cosas Me llamaron Algunos que como yo estaba Porque decía Que esta ciudad Estaba En una ciudad de sitio Entonces Tenemos Junto con ustedes Los comunicadores Los empresarios Los funcionarios Los políticos Tratar de aunudar Espacio Porque esto No va a ser Una tarea De uno solo Mira, mira Yo te voy a decir algo Cuando supe Que tú estabas En cultura Me dio mucho gusto Porque yo sé Que tú eres un artista Medular O sea, tu condición Artística La llevas En los tuétanos Eso yo lo sé Y sabía Que con Queguelo Al frente De cultura Aquí Se iban a producir Cosas interesantes Y esto para mí Es Para muestra Un botón Como dice el refrán Pero quiero preguntarte ¿Tú pretendes Mantener esto Como un premio Anual? Señor, eso es Francis Que se está muy emocionado Se está tumbando cosas Ahorita se tira A él al suelo ¿Tú piensas Institucionalizar Este premio Que cada año Se haga Un evento igual O es simplemente Un evento del momento Digamos de temporada? No Definitivamente No, Guéguelo Por eso hay un equipo Ok, perfecto Hay un equipo Que puede darle continuidad Y agregar A todas esas personas Nosotros podemos ser Algo marca ciudad Exacto Entonces, ¿y qué más Con un ser humano Con una madre Con una amiga Con una maestra Llamada mujer Que yo creo que Que merece Todo el respeto Y la admiración Yo quería hacer Una salvedad Con relación Si tú ves que la cajita Donde está el souvenir Tiene el porqué De su cintita negra Ya Es un mensaje De las voces Y las mujeres Las voces Que han sido calladas De cada mujer maltratada Está en la tapa De la cajita Donde vino el souvenir ¿Por qué dice Casa Senatorial Y no Ministerio de Cultura? Sustenta La Casa Senatorial También por el interés Que tiene nuestro senador En promover valores Y Que verdaderamente Es uno de los principales Sustentores De este evento Entonces la cintita negra La cintita negra La cintita negra ¿Qué es lo que significa? La cinta negra Las mujeres caídas Es un llamado Es un reconocimiento A las mujeres Que sus voces Fueron calladas Ok, perfecto A las maltratadas Magnífico A las que se le han legado Las oportunidades En una sociedad Excluyente como esta Vamos a ver Inquisidora Adelante Inquisidora Además de la Casa Senatorial Claro ¿Qué otras instituciones Públicas? El Instituto De Formación Técnica Infotep Con el licenciado Rafael Santos ¿Y Cultura qué? ¿Y Cultura también? Claro que sí Claro El ministerio Oh, pero claro El hecho Pero que quede claro La actividad Esto no es fácil señores Este Televidente Pero si este es muy ameno Pero tengo Tengo En función Tengo para decir No, no, no No, no Pero ahorita hablamos Allá afuera Mira El esfuerzo El esfuerzo No, porque la gente cree Yo a veces Esto me lo he gozado Porque la gente Que quiere cambiar Tú tienes que dejarme De decir Menos coño Porque tú eres Oye Que entiendan Claro Por ejemplo Nosotros nos terminamos A las 3 de la mañana Elaborando la escenografía Para el evento Ya a las 5 y media A mí me estaban llamando Me van a excusar Por decir Coño No, quién diablo Me está llamando A esta hora Y era ya para tirarnos A seguir la continuidad Del trabajo Pero quiero hacer hincapié Que independientemente Del director provincial de cultura Es el ser humano Que ha decidido Mantenerse en esta ciudad Es el ser humano Que ha decidido Fajarse y pelear Por la verdad Que yo creo que es una verdad De muchos Y que esta ciudad Necesita cambios Yo no te estoy hablando De cambios políticos Nosotros En nuestra actitud Eso que decía Frank Y de la basura ¿Por qué? Si no la recoge Y yo no estoy defendiendo Ninguna gestión política Pero desde el punto de vista De formación De un ciudadano ¿Cómo es que yo Si tú tiras 4 fundas Yo voy a tirar 8? Yo no propago Una funda de basura Y veo que es un vertedero Improvisado Por algunos ciudadanos Irresponsables Yo no voy Y la llevo allá Para no tenerla en mi casa Para presentar la cara De que soy El más limpio de la ciudad Bueno Entonces yo quiero También compartir Con la ciudadanía No quieren nada Adelante Que independientemente Yo sea director provincial O no de cultura Nosotros debemos de pensar En la generación Que llega Yo una vez Yo tuve una Hago esta anécdota Porque se dieron muchos de mí En una exposición Que cada uno Hicimos en el ministerio Yo decía Que a lo que yo veo Va a haber una generación Que hay que soltarla en banda Soltarla en banda O hacer algo Y trabajar con esa que viene Hay un libro Porque definitivamente Generación perdida Eso es lo que planteaba Platón Definitivamente Trabajar con una sociedad nueva Desde la noche Pero hay que estar claro Es una cuestión De oportunidades Y de tu facilitar Hay muchas cosas Que se pueden hacer Solamente se necesita Ahondar esfuerzo Así es Y para eso Nosotros estamos Muy bien Esta actividad La calidad de la actividad Está garantizada Esta actividad Es abierta al público Puede participar Todo el que quiera O es por invitación Mira Tenemos el tema De la pandemia Y hay una serie De normas Y reglas Que tenemos que respetar Pautada por nuestras autoridades Perfecto Este Es con invitación Semi presencial Pero se va a transmitir Por Telenor Se va a transmitir Por el Canal 4 Y va a tener una cobertura Con todos los medios De comunicación De nuestra ciudad O sea que todo el mundo Va a poder presenciar Cada momento emotivo Que se va a vivir En ese momento Magnífico Magnífico Así es que hay que estar pendientes Señores Mañana Mañana A partir De las 10 de la mañana 10.30 De la mañana En el Teatro De la Universidad Católica Nordestana UFNE Estaremos presentando Este evento Ellas Un homenaje A mujeres Que dejan huellas Reconocimiento A mujeres destacadas En distintos ámbitos De la provincia Duarte Y el resto del país En ocasión Del Día Internacional De la Mujer Con un homenaje Póstumo A doña Ibelice Pras de Pérez Y a doña Milagros Ortega Una hormiguita Que trabajó muchísimo Callada Tranquila Y más que el trabajo El cariño Que ella profesaba Todo el que se le acercaba Una mamá milagro Le decíamos Le decíamos todo Bueno Algo más Al final Lo que quieras aportar Que quiera decir Algún mensaje Que quiera dejar En un país En un pueblo Que necesita mucho De cultura Definitivamente Agradecerle a ustedes Su amabilidad Va a cambiar El arte y la cultura En San Francisco Ya están cambiando Mira Y por eso Dejame preguntarle A él ¿Cuál es la pregunta? Va a cambiar El arte y la cultura De San Francisco Y la provincia A propósito Tú quieres una respuesta real Pero que tú no te salte Porque yo estaba asustado Contigo ahorita Y pensé No, no, no Vi lo que tú piensas Te iba a dar una pastillita A ver la que yo me tomo Ya yo me la tomé Y por eso estoy tranquilo Vi lo que tú piensas Mira El cambio Y esa respuesta No te la puedo dar yo Te la tiene que responder Usted mismo Cada uno de cada ciudadano Porque vuelvo y reitero Esta no es una tarea De queguelo Ni de determinado gobierno Es una tarea en conjunto Pero si te puedo decir Te voy Te voy Te voy a decir algo Te voy a dar una información Ya dentro Nosotros Estos primeros meses Nosotros hemos pasado Haciendo levantamientos En los distritos municipales En los municipios A ver qué encontrábamos ¿Qué encontraron? Lo mismo que tú encontraste Es decir Pero estamos en la disposición De formar gestores De hacer gestores Y que Dios nos acompañe En esta tarea Porque lo mejor de todo Es que estoy haciendo Lo que me gusta Y haciéndolo por mi ciudad Que tanto quiera Así es Así es Bueno señores Yo lo único que Les voy a pedir al final Ya Al final de la entrevista Que no quiero Perderme la pelele Que le toca Yerlyán Ahorita Fuera de cámara Vámonos a la pausa Gracias Geguelo Paulino Por haber estado Con nosotros Interesante Este evento No se lo pierda Mañana 10.30 De mañana No se lo pierda